La colección es muy sofisticada, muy rica en detalles y los colores que tiene esta colección son muy buscados, muy especiales. Para el desfile quisimos presentar lo que sería la vida de nuestra clienta en un gran hotel, en unas montañas nevadas, una noche especial. Para nosotros Likra siempre ha sido un partner básico, importantísimo. Nos permite que las redes se adapten mucho mejor y soporten mucho mejor el peso de una manera cómoda y confortable.